Para las generaciones de Otaku, tenemos una primera serie que es la que llamamos la serie la generación ThunderCut. Los que tienen más o menos 25 y escuchan su baúl de los juguetes y están las páras de plástico, vele o no. Fíjame si estoy de racho con tus amigos en una noche de espalda y perdición, no sacan espalda todavía. Thunder, Thunder, ThunderCut, 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 ThunderCut. Lo recuerdo de un amigo muy cercano a Zeta que estábamos rodeando en un foro y yo estaba trabajando, me llamaba muy a las 8 de la mañana a decirme, maldita sea, se equivocó, es el imagen que yo puse en los maestros, era, tí, tí, maldita sea, la verdad es lo mismo. ¿Mamita, si yo estoy trabajando? No, se lo aclaro de una vez. No, 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 no es la generación, lo leí a la generación a la que yo pertenezco, que es la generación de los Dragon Ball supercampeones. Voy a decir rápidamente las tres series, seis los monos. Uno, vieja que aquí, que me niegue esto, me niegue a la mamá, vieja que no haya visto el ahogado así, por él, 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 por Dios, si se pintaban las líneas, me coló un de las seis los que les tocó. Todas las personas averiguábamos que si no eran las seis los que nos gustaban para ver si se parecían a nosotros y nos dejamos que ser el té, y con este, Daniel no existía, este más no existía, señores, Daniel no existía. ¿Qué? Las mismas cuentas que salen tampoco. Si, Dragon Ball. Si nos dejamos la gracia de Dragon Ball, me dan dos centos capítulos. Dragon Ball, fue un dos capítulos, eran cinco minutos para que saliera la mejoría. Y va como tus manos de caballo. Y dice el maldito, el único huevón que me corta solo. Yo me canso de ver a ver que estaba diciendo un insecto. O sea, no puedo, usted puede estar respaldado en tu casa, está canareando, si usted ve tan algo, cogiendo nubes y no. ¡Ay, si no me doy a esto! Dragon Ball, el único cierre de gana, que usted dice el verde, algo de sacudre, captura. ¡Qué chido! ¡Puedo ver con la salsa de cápsula! ¿Qué es el lobo? ¡Nada, mira! ¿Qué hago, María? Mira, ahí eso me hace acordar de personajes inútil del anime. ¿Para qué sirve sellas? ¡Para qué sirve sellas! ¡Para qué sirve sellas! ¡Para caerse de un prestigio! ¡Ansellas de la púrpura, el cerebro de la armadura, todas las mujeres de tropiezas, todas las mujeres de tropiezas! ¡Para qué sirve cagome de Inuyasha! ¡Inuyasha podía oler los fragmentos! ¡Apante, yo quiero la palda de cagome! ¡Esa vieja nunca! Se le dieron los cuches. ¡Y en el manga! ¡Ahora! Si seguimos supercampeones o capitán cubasa, cuando vendimos a Cero Tacos, sabíamos que no se llamaban supercampeones, sino capitán cubasa. ¡Ay, ustedes eran supercampeones y yo, vente! Pero cuando usted tenía bienes, supercampeones, se la cantaban todas, supercampeones, pero la iglesia se llamaba en el cielo, una cosa así. Imagínese usted al profe Pérez, narrando, y cualquier supercampeón. Es el partido donde se alcanza a ver la curvatura de la tierra, con la estética cuadrangular y extrapuesta, del arco, y uno... O sea, cinco minutos para que se acabara el partido. Eran dos semanas de capítulo. Y hoy era Andy y John Park entre capítulo. Y yo le decía así... ¡Uhhh! ¡Y siéntate! ¡Uhhh! ¡Personales inútiles para que sirve cruz! Es como para que sirve cruz! Es como para que sirve cruz, pero es con cruz con pelo, no es por lo que sirve. Porque si mezclamos series, eh, en este caso se nos ocurrió una joda, una chochera llamada el Chachikos. Chacra, Chacra, Ki, y Cosmo. ¡La misma! ¡La misma joda! Invoque su Chacra. Teletransportación. Yo estoy en teletransportación de Goku. Invoque su Cosmo. Séptimo sentido, Naruto se convierte en el tumor. Chachikos, un ánimo y la chacra aquí, pero, hay una serie. Así como, ¡as y yo lo vamos a contar! Eh, ¿cómo ve? Esa canción que nosotros no la sabíamos en España, a veces era una cosa como... ¡Guardarles! 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 Gracias por ver el video.